Este sábado a las 8 y 30 de la noche tendremos a Mauricio Prieto, candidato a la gobernación del Valle, enfrentado a las putrefactas maquinarias electorales intervenidas por la Contraloría General de la República, a la señora Taragaluz, a la señora Dilian Francisca que quiere eternizar a Juanpa, todo acompañados por el agente 007, a quien combatirá nuestro amigo Mauricio Prieto a la gobernación del Valle, el señor Álvaro López. Estaremos pues este sábado en compañía suya. Lo esperamos. La Barbería, sábado 8 y 30 de la noche. Somos y seguimos siendo Teleamiga, televisión de valores. La Barbería, sábado 8 y 30 de la noche.